Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos por el amor, el apoyo, el cariño que siempre me brindan, muchas gracias de verdad, gracias por todos esos mensajes tan lindos que día a día me dejan en el canal, gracias, yo quiero que ustedes sepan que yo también les quiero a ustedes igual y que yo estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de haber alcanzado el lugar donde estoy con personas tan lindas como todos ustedes, bueno aquí les traigo otro interactivo, el interactivo es ahora te escribirá, te escribirá y cualquier mensaje extra que yo vea si va a volver, si te va a escribir, si va a haber reconciliación, yo te lo voy a dar, pero el interactivo se trata de que si te escribirá, si tú sabrás de esta persona, verdad, si vas a tener noticia de esta persona, entonces para esta lectura es algo un poquito rápido, vamos a usar nada más los arcanos mayores y vamos a ver lo que dicen las cartas, vamos a ver, vamos a ver si sale cuándo, yo se lo voy a dar, te escribirá, vamos a ver, vamos a ver si esta persona te va a escribir y cuándo, si sale, verdad, vamos a comenzar por la campana, vamos a poner la campana aquí arriba y vamos entonces con la campana, aquí se ve la mano o no se ve la mano, bueno pongámosla ahí donde si se ve, vamos a ver si esta persona va a volver a comunicarse, si te va a escribir, si te va a llamar, verdad, si vas a saber de esta persona, te escribirá, te envuelve si te va a llamar, noticias, verdad, si tendrás noticias de esta persona, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, piensen en esta personita, respiren, vamos a ver si esta persona te va a buscar, te va a llamar, perdón, te va a escribir, te va a llamar, vamos a ver, vamos a ver la número uno, si esta personita te va a buscar, aquí sale la fuerza y la estrella, si, es un si rotundo, son dos cartas positivas, verdad, la estrella y la fuerza y la estrella, quiere decir que es un si rotundo, vamos a ver cuándo, vamos a ver si nos dan un cuándo, verdad, vamos a ver, vamos a poner un poquito más para acá, dos otras opciones para que ustedes puedan ver, ahí, verdad, bueno, te escribirá, sí, en dos, que tienes que tener un poquito de paciencia y que esta persona todavía, todavía está cerrando, está cerrando cosas negativas, está lidiando con esa tentación, pero se comunica, yo no veo aquí una reconciliación todavía, porque esta persona todavía está muy metida en cosas que tiene que cambiar, ok, todavía, todavía le falta, le falta crecer y le falta madurar sobre estas situaciones, pero ustedes van a saber noticias de esta persona, sí, verdad, van a saber noticias en dos, pueden ser dos días, dos semanas, dos meses, así que muchas felicidades para los que escogieron la campana, vamos a ver, vamos a ver, vamos vamos a ver, ahora vamos con la herradura del caballo, vamos a ponerla aquí para que ustedes la vean, vamos a ver un sí, un no y cuándo, vamos a ver, para los que escogieron la número dos, la herradura, vamos a ver si esta personita le va a buscar a ustedes, va a hacer algún avance escrito de mensaje, llamada, escrito, un texto, vamos a ver si esta personita se va a comunicar con ustedes, vamos a ver, aquí sale la suma sacerdotisa y sale la estrella, bueno, aquí es un sí también, un sí también, ok, sale un sí también, vamos a ver cuándo, ya, 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 ustedes o ustedes van a recibir noticias de esta persona, verdad, como fue la primera carta, yo puedo pensar que ustedes también pueden tratar de comunicarse con esta persona, porque es un sí rotundo, quiere decir que cualquiera de los dos lo podría estar haciendo, este, es una, es rápido, verdad, es un sí que se da porque sí, así es que uno de los dos va a decidir llamar y así va a ser y las cosas se van a hablar y van a tener una conversación muy fluida, verdad, va a haber un entendimiento y eso es lo que se quiere, vamos a ver ahora con la número tres que es la pirámide de la turmalina, vamos a barajar y vamos a pensar en esa personita y vamos a ver si esta persona se va, si vamos a recibir mensaje, si nos va a telefonear, si va a escribirnos, verdad, si vamos a recibir un texto, vamos a ver, piensen en esa personita especial, piensen en esa personita especial, vamos a ver, vamos a barajar bien, bueno, esperando que ya hayan pensado en la persona, la pregunta si se va a contactar con ustedes, si van a recibir un mensaje, bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí sale la luna y aquí sale el loco, lo que quiere decir es que no, la luna es una carta oscura, una carta negativa, verdad, porque muestra muchas situaciones como terceras personas, engaños, triángulos amorosos, dudas, conflictos, verdad, y el loco es lanzarse, verdad, esta persona se está lanzando a esas cosas, quiere decir que ahora mismo esta persona tiene su mente muy ocupada en otras cosas, ok, pero no le está diciendo no, definitivo, esta, las dos no son negativas, el loco es muy positiva y la carta de la luna es un tanto negativa, así es que a esta opción yo creo que no es el momento, ok, de que esta persona todavía se comunique con ustedes, vamos a ver algo, no lo quiero dejar así, si, es un si rotundo, si, yo diría que de aquí a dos, pueden ser dos días, dos semanas, dos meses, más me voy como a los dos meses, porque queda lejos, verdad, pero aquí esta persona viene firme y esta persona no viene diciéndole cosas bonitas a ustedes para engañarle, viene con buenas intenciones, cuando vaya a volver, va a venir con buenas intenciones, la respuesta es un no todavía, ok, si te va a escribir o vas a ver a esta persona o si te va a mandar un mensaje, todavía no, ok, todavía esta persona no está lista, así es que bueno que le puedo decir que lo quiero mucho, que gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, gracias por siempre estar conmigo, quiero recordarles que, bueno, primero quiero pedir disculpas porque no pude salir a directo hoy, tuve mucho trabajo y terminé muy agotado, ayer duré casi cuatro horas en el directo y la verdad que es mucho, mucho, yo le agradezco a ustedes que ustedes quieren que yo esté ahí, que no me quieren dejar ir, que siguen entrando chats, claro que sí, yo le agradezco eso y no saben cuánto, pero entonces cuando sea así, yo no puedo entrar al otro día porque entonces me canso mucho, energéticamente me agoto, verdad, es normal, a todas no pasa y bueno, es nada más algo que, es así, es así, quiero darle las gracias una vez más a los nuevos visitando el canal, que se suscriban, que le den un me gusta primero, se le agradecerá mucho y que puedan, este, suscribirse al canal, verdad, dándole las gracias una vez más a todos, a todos, deseándole que mañana tengan inicio de semana, una semana bendecida, llena de mucha paz, mucha alegría, mucha felicidad, mucho amor, mucha tranquilidad, mucha paz, verdad, y que, bueno, que puedan afrontar las cosas que nos llegan con firmeza y con fuerza, verdad, no nos vamos a estancar, no nos vamos a dejar caer, así que, ok, le puedo decir que lo quiero mucho, que hasta la próxima, que, este, ahora voy a tirar los, voy a empezar hoy en la noche a tirar los horóscopos, tarot, en el amor, perdónenme que todavía no lo había hecho, lo que pasa es que, como le dije, he tenido mucho, mucho trabajo, pero ya lo voy a hacer, les quiero mucho, les amo, esta noche tendrán dos o tres de los horóscopos y ya mañana se completarán los demás, así es que, un besito, el besito que nunca, nunca falta, los quiero mucho y pasen una bonita noche y hasta la próxima, así es que, bueno, me despido, Judy, su diva de aquí de YouTube, les deseo una buena noche y que la pasen bien.